hola hola qué tal amigos cómo están oigan muchas gracias por entrar a ver el vídeo nuestra aventura del día de hoy comienza aquí y venimos aquí al bosquecito bike park venimos a aprobar la nueva vital ahí está completamente nueva ajusta recién ajustada y no hay que perder el tiempo vénganse vámonos para allá adentro vámonos aquí está la entrada y es para acá aguas a manuelo ya te andas cayendo ya saben y que comenzando aquí en nuestra ruta es de pura subida miren ahí está la señalización nos vamos a ir aquí a la derecha pero pues ya saben ya saben aventuras con nuezillo lo primero son un montón de subidas esperé a que emmanuel se adelantará un poquito para que vean cómo está por esta zona ay santa cachucha filosas con todo bueno amigos este aquí le voy a dar un poquito de espacio porque pues como es pura subida ahorita nos vemos allá arriba un área un poquito más pareja ahí empezó la subida de nuevo se tronó la cadena bueno era demasiado bonito para que fuera verdad falla técnica número uno se soltó la cadena taller mecánico taller mecánico nuecillo al cabo ya tenemos experiencia en en desgracias en desgracias no en arreglar ah sí sí me pegué un poquito a ver si se alcanza a ver este solamente se botó el perno no se rompió la cadena ni nada simplemente por alguna razón se botó el perno y pues vamos a ponérselo de nuevo ya muchos me estuvieron reclamando que la cadena está muy larga y que digo que la cadena está muy corta y que no sé qué tanto pero no no está corta no se preocupen y simplemente la metemos aquí vamos a instalarle de nuevo el perno que atraviese de lado a lado ¿qué pasa aquí? ¿está lloviendo o qué? ahí está parece que está lloviendo ¿verdad? ahí está listones listones azules ahí cae ahí está ok vámonos para arriba esperemos de que con eso sea suficiente y si no pues pues ni nada no pasa nada a ver espero que esté todo bien y vámonos para arriba aquí sigue la subida mortal la de aquí del bosquecito espero que no se me vaya a tronar la cadena en esta parte en esta parte de aquí porque si no ahí me van a agarrar esta es la prueba de fuego para ver si la vamos a hacer con esta bicicleta en las subidas aunque no se vea en la cámara la pendiente pero está bien pronunciada aquí continúan las subidas por entre estas piedras escalada mortal yo pensé que estaba más pesado pero no vámonos échale échale tienes que poder emmanuel dale dale ya está un poquito ya está un poquito más parejo la subida creo que ya la la superamos ay caracoles por donde es trail rock vámonos más para arriba todavía ya está un poquito ah miren ya llegamos al al inicio eso es pero el chiste es llegar antes de que se meta el sol ah 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 caracoles aguas con los espinas ah ah aquí es miren amigos trail champiñón y hay otro nuevo que se llama trail bosque ahí está la indicación es hacia ese lado nada más que este antes antes de agarrarlo creo que es de que lado continúa para que lado para arriba para ese lado no habíamos ido vamos a investigar vamos a investigar a ver que tal porque aquí se ve que hay una bajada por aquí baja y luego por aquí continúa pues vamos a investigar vénganse ah mira ahí está el camino es este este de aquí mira miren aquí encontramos el camino nada más que este ya es de bajada y nosotros no queremos regresarnos ah ya sé dónde estamos órale sí ya sé dónde estamos aquí en temporada de lluvia se hace un laguito pero pues ya está seco completamente es un laguito seco sí ¿qué hacemos? ¿nos regresamos? vamos a regresarnos sí vamos a regresarnos está bien padre la verdad aquí bien bonito muy recomendable para venir a pasear si tienen bicicleta y si no tienen bicicleta también pueden venir también dejan entrar a las personas aunque no traigan bicicleta está muy bonito la verdad otro trámite de subida nos vemos cuando empiece la bajadita amigos vámonos yo ya estoy grabando sí llegamos ahora sí vámonos hasta abajo temporada de sequías ay santa cachucha prácticamente todo esto ya es de bajada aguas con las espinas de nopal de repente de repente de repente salen muchos nopales y ¿cómo se llama? guisaches ay caracoles si vienes atrás espero que si venga aquí en la vida real en la vida real siento como si viniera bien rápido pero luego ya cuando vemos los videos ay caracoles siempre venimos bien quedito digo se ve como si fuéramos bien quedito ay cadena no te vayas a romper ay caracoles salta en esta salta a la derecha a la derecha que paso una rama frenos de emergencia rompela aguas con las espinas a ver espérame déjame sacar las pinzas después de varias calamidades primero una llanta una cadena rota una rama atravesada en el rinde de manuel está más accidentado este lado ay wey digo ay carajoles ay carajoles yo ni me acuerdo que les estaba diciendo ahí está trae el bosque hacia la izquierda es que ay carajoles para donde es para acá arriba está bien locochón para acá y ahora para donde lo bueno es que todavía hay sol bueno la prueba de juego de la nueva bicicleta está rindiendo frutos ay ay la nieta aguas con la rama ay ay carajoles no pensé que fuera estar así esto pobre de mi bicicleta para hacer la primera vez que viene al cerro ay ay uuuh ah 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 ya ya vital hasta ahorita has resistido ya tus rodillas ya están a punto de deshacerse ay la verdad la verdad ay carajoles que tal amigos oigan la verdad está bien locochón este esta ruta este trail este no lo habíamos visto se llama bosque bosque aquí está marcado MTV dice pero es bosque algo así de bosque algo bosque verdad está divertido está muy rápido pero está muy accidentado o sea no tiene flow no no tiene flow pero está muy padre y cheque nada más la vista no podemos dejar de presumir la vista genial que tenemos esto todo está sensacional no está haciendo tanto calor ya el sol ya está pues ya le falta como unas que será 30 minutos 40 minutos para que se meta y pues está todo a dar la verdad le seguimos vamos a bajar y subir vamos a bajar y vamos a subir otra vez a que nos agarre la noche acá arriba no importa al cabo magic chime ya nos va a mandar otra luz vámonos vámonos ok me marca aquí está marcada con un poco de cal en el en el terreno fíjense que los frenos están funcionando muy bien yo pensé que no iban a agarrar porque como son nuevos pero si si están funcionando a todo dar ay caray como les digo el terreno si está muy accidentado ay caracoles de perforaciones en el en el terreno llegamos al al estanque a la presita pero ya está secándose bueno aquí ya nos hicimos bolas porque dice trae el bosque hacia la izquierda hacia la izquierda y champiñón hacia la derecha pero ya estuve viendo y allá ya no hay nada no hay ningún camino ni nada entonces le vamos a seguir por el champiñón ay aquí si está más parejito ay carajoles no te vayas a romper cadena no te vayas a romper bueno pues ya si se rompe pues ya ni modo creo que les les estamos exigiendo de más a estas bicicletas entonces si se rompe pues ni modo compramos otra compramos otra apenas que estas bicicletas sobreviven en edad manuel si si les damos buenas batallas es sorprendente porque aunque en el video se ve como que venimos bien quedito la verdad si venimos hechos la mocha si bueno a nuestro a nuestro como se llama pues a nuestro nivel verdad a como nosotros podemos pero estas bajadas que acabamos de pasar no tienen flow o sea no son así de que vengas deslizándote no vienes así piedra tras piedra otra piedra y agujero sobre agujero entonces este híjole pobres de nuestras bicicletas si hablaran ya no saldrían si ya hubieran gritado pero pues es lo que hay verdad que si al menos que tengamos que unos para una bicicleta que nos manden una de doble suspensión los de trifox que nos manden una de doble suspensión trifox mandanos un cuadro de doble suspensión que pasó rider no que muy veloz que pasó no es si yo no que piernas de acero y que no se que que no hubo los cerros pero mire la vista está bien chido huele a zorrillo huele a zorrillo huele a zorrillo ¡Gracias! 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 ¿Quieren mandar un saludo? Es mi primera vez subiendo ¿Subiendo aquí? Ya la primera vez que subo tratando de brincar un poco Pues órale Entrándole al vicio Ya no vas a poder salir nunca Nunca vas a poder salir ¿Verdad que no? Vamos a comenzar aquí a Nuecillo para que se aviente el doble Ahí están esos chavos Venga Es que la verdad siento que mi bicicleta se va a quebrar por... Con eso está bien Si no te presto la mía Inténtalo Y adiós Y ya a ver cuándo me alcanza No me suscribo a tu canal No pones dislike Me pongo el like abajo ¿Cómo se llaman muchachos? Paul Ramírez Primo Amigos No que primo mío yo soy Ramírez Órale pues Un saludo hermanos Saludos chavos Gracias Denle like y suscríbanse Y suscríbanse De Nucillo Sale ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Entonces este... Oigan pues ya estamos aquí Este... Se aventaron una... Es que que bicicletas traen Si no yo ahorita la verdad ya no creo que poderme animar Ah si en ese no creo En ese no pero pues en las cortitas aquí Si verdad Necesitamos una de doble suspensión Este... A ver si alguien nos patrocina una Entonces amigos conclusiones Eh... Hasta ahorita la bicicleta se comportó Para mí está bien cómoda Está bien ligera Salvo por la cadena que se rompió hace rato Pero este... Detalle pequeño ¿no? No pasa nada miren ahí viene otro chavo A ver si se ve Ahí está Fum Detalle... Detalle pequeño Calamidades... Bueno calamidad 1 Cadena... Cadena rota Yule ¿cómo estás? Bien Echámosle ¿Echamos cambio de bici o qué? Ahí ¿Sí? Ahí está la vital ¿Cómo te llamas? José Es el que se acaba de... De saltar de ahí del drop gigante José ¿Cuántos años tienes? ¿Estás bien chavo? No... No José Te... Multiplícalo por 3 Por 3 Y casi casi ¿Quieres mandar un saludo o algo? Para... Mi primo Uli ¿Uli? ¿Ulises o qué? ¿De dónde anda? ¿Aquí no vino o qué? No... Anda en la escuela No... En su casa Oh... Que ya se salga Ulises ya salte... ¿Cómo se llama? A rodar Por acá por el cerro A ver si te alcanzamos a grabar Mientras subes Órale Ahorita lo grabamos Este... ¿Qué les estaba diciendo? Cadena... Cadena rota Rama... Que se le metió Emanuel En la... En el... ¿Cómo se llama? En el rin... En el cassette... Bueno... Raspaduras... Calcetín roto... Y... Y lo que le falta... ¿Verdad que sí? Ahí viene... Chequen nada más... Este chamaco... ¡Woo! Entonces... Muchas gracias por habernos acompañado en este video... Mi nombre es Noé... Y yo Emanuel... No olviden suscribirse para más aventuras... Y nos vemos... La próxima... Adiós... No... No...